¿Qué tal amigos? Gracias por estar conmigo aquí el día de hoy en este su nuevo segmento de Empodérate Mujer. Mi nombre es Victoria Ortega y soy empresaria, soy mentora de la ley de atracción y soy creadora de Victoria Ortega Mentoría Personal. Y el día de hoy te voy a traer un tema bien importante que creo que todas nosotras debemos saber. ¿Qué es el tema? El tema es de cómo activar la ley de atracción para tener todo lo que deseas en tu vida. Y solo son cinco pasos, así que sin más, empecemos. El primer paso es identificar exactamente lo que quieres, cuál es tu deseo, qué es lo que quieres, para poder estar en la misma frecuencia que el universo y así se te hace más fácil saber qué es lo que estás pidiendo. Haz de cuenta que es un catálogo, que si quieres ordenar un vestido, sabes que se te va a traer. ¿Por qué? Porque ya lo tenías en mente y porque lo pudiste ordenar por medio de ese catálogo. Así que imagínate siempre que tus deseos son como una orden para un catálogo y te va a llegar tarde que temprano. El segundo paso es tienes que elevar tu frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Al elevar tu frecuencia tienes que estar pensando positivamente. No quiere decir que no tenemos problemas, que no va a haber cosas que te frustren, que no va a haber cosas que te traigan un mal agüero. Lo que quiere decir es que a pesar de que tengas ese tipo de pensamientos, tienes que por cada pensamiento malo que tengas, ponle tres buenos. Y cancela los pensamientos malos, así tú solita vas a poder elevar tu frecuencia. Paso número tres es tienes que eliminar tu resistencia. ¿Cómo eliminas la resistencia? La resistencia se elimina cuando todo lo haces más fácil, nada complicado. Que si algo tienes que hacer es que solamente pongas los pasos y los tienes que seguir. Si quieres bajar de peso es solamente ponerte una estrategia, seguirla y no complicarte la vida. Y así eliminas la resistencia, pero un pasito pequeño cada día. Y así prontamente vas a ver cómo toda la resistencia que tú pones para que tus sueños se hagan realidad, se van eliminando poco a poco. Paso número cuatro, tu actitud mental. Tienes que todos los días por la mañana revisar contigo misma cómo es que te estás sintiendo. Y para eso puedes, por ejemplo, empezar a leer libros mejores. Puedes, por ejemplo, también poner audios inspiracionales. En cinco minutitos antes de meterte a bañar, puedes, por ejemplo, leer cuotas, afirmaciones, aformaciones y puedes hacer un sinnúmero de cosas que te van a traer una mentalidad mejor. Puedes orar, puedes meditar, puedes hacer varias cosas. Así que no tengas miedo. Por las mañanas recuérdate siempre de chequear tu actitud mental para que la eleves. Paso número cinco, recibir y agradecer. Una de las cosas que se nos olvida, porque se nos olvida que somos merecedoras de todo lo bueno de este mundo, es el recibir. Como por ejemplo, si alguien te da un complemento y te dice, qué bella te ves el día de hoy, recibelo con agradecimiento. Dile gracias, gracias por decirme que soy bella y lo acepto, lo recibo. No tienes que decir absolutamente nada a cambio, sino solamente recibirlo. Y así vas a ver cómo vas a activar tú la ley de atracción. Con esto los dejo, amigos. Por favor, mándenme qué temas quieren hablar, de qué temas quieren que yo les hable aquí y con mucho gusto para el próximo segmento se los voy a traer. Los dejo sin más. Su amiga Victoria Ortega, no se olviden, tienen una cita conmigo esta semana que viene. Gracias.